Yo quiero agradecer la presencia del señor Presidente y decirle lo siguiente, déjenme un momentito, un momentito. Así como hemos palpitado el sentido de toda la iglesia en la Argentina, él es, le toca ser, el signo de la patria, así que gracias. Y decirle lo siguiente, usted nos dijo a todos los argentinos que se había sentido golpeado. Y en el clima de ese golpe, voy a hablar de corazón a corazón, quiso venir aquí. Ha venido a un buen lugar. Ha venido a encontrarse con el señor. Y Dios es un Dios que no hace las cosas mágicamente, sino que transforma el corazón y provoca la libertad. Lo que voy a decir vale para todos, tenemos otro candidato a vicepresidente que es nuestro Juan Manuel, dos candidatos a gobernadores, el señor intendente, el señor vicegobernador, así que, y otros a otros puestos, así que vale para todos. Cuando empezó usted que dijo, voy a luchar por la pobreza cero, ¿qué le puede decir Salta ahora? Le da rostros a la pobreza. Desde hace unos años, se nos ha regalado un fenómeno que son los peregrinos, que cada vez son más numerosos acá. Ayer cuando veía a los mineros, digo, es gente humilde, trabaja en la puna, han venido caminando a 15 grados bajo cero, y ellos trabajan en esa situación. Es gente que trabaja horas y horas en situaciones de inclemencia para darle riqueza a la república. Y recordaba una cosa que decía, y vale para todos, para todo lo que se juega en el mundo de la política, los pobres no son una molestia, son una oportunidad. Los pobres son maestros. Yo pensé, ¿a qué nos enseñan ellos? Yo cito solo a los mineros, pero podría decir casi todos, por no decir todos, los que peregrinan desde la puna, del sur de la provincia, del este de la provincia, del norte, aún de Catamarca y de Tucumán, y de otros lugares. Pero en el caso de ellos, ellos vienen juntos, el dueño de la mina, el gerente, y el último de los mineros. Vos lo viste, y lo viviste. Y provocan una nueva sociedad en Salta. No es posible venir juntos, caminando por la historia. ¿Por qué creemos que la historia tiene que hacerse de la pelea? Nos lo enseñan los pobres. Nos lo enseñan los pobres. Por eso, Mauricio, has hablado de la pobreza, llévate el rostro de los pobres. Son dignos. Son argentinos. Son argentinos. Y son respetuosos. Y merecen que nos pongamos de rodillas delante de ellos. Vale para todos, hermano. Nada más. Gracias. 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 Gracias.